Hola, aproximadamente hace un mes que subí el vídeo de las fenogaster que venía la reina con las hormiguitas y se me hace un poco difícil el tema de la alimentación, que me intentas escapar todo el rato. ¿Qué vamos a hacer en este vídeo? Toma 15. ¿Os acordáis de este hormiguero verdad? Que era el de antes de la mudanza a hormiguero grande. Pues lo que voy a hacer va a ser desmontarlo, voy a limpiarlo que tiene bastante mierda aquí acumulada, voy a dejarlo como si estuviese nuevo y nada, la dejaré mudándose tranquilamente y que se tome su tiempo. Aparte os voy a mostrar ahora de cerca la hormiguita, que no es que haya muchas, pero el tubo es gordito, pero es gordito y el depósito de agua es más grande que el espacio que tiene y ya me resulta un poco difícil limpiarle la mierda que van dejando y darle de comer. Así que nada, voy a dejaros con una cámara rápida del hormiguero desmontándolo, por si queréis ver como es, que es muy sencillito, solo hay que quitarle los cuatro tornillos, no perder las arandelitas que tiene atrás. Y nada, está dividida en varias secciones que ahora veréis. Pues más o menos como los hormigueros de LXP, pero supuestamente de mejor calidad. la vida. Así que nada, os dejo con las imágenes. Ahora nos vemos. Ya tengo el hormiguero limpio. Cositas a tener en cuenta cuando lo desmontéis. Yo creía que tenía una mancha en una de las placas. Me he puesto a rascar así con la uñita como un loco y no era una mancha, era un arañacito que tenía, de haberlo limpiado, de haberlo, yo que sé, de uso y se ha convertido en un gran arañazo, ¿vale? Tener cuidado con eso porque ya sabéis que soy medio retrasado. Cositas a tener en cuenta cuando lo limpiéis o cuando cumple uno nuevo y lo va a querer remontar por no sé qué motivo, no sé qué enfermedad mental. Si tenéis la placa esa de ampliación de Anjaos, pues la colocáis, ya tiene un tamaño, no un tamaño, ¿no? Una altura más grande para meter la especie más grande como Camponotus, que he visto gente que mete sin la ampliación esa nueva que tienen, Camponotus aquí y las Camponotus están así. Aplastad las pobrecitas. Así que por favor, si tenéis Camponotus y queréis meterlas en un hormiguelo así, o por lo menos compréis la ampliación para que sea más alto. Lo he dicho, que me enrollo con la presión. Colocáis la ampliación si tenéis la ampliación. Yo en este caso no la tengo, no la he comprado. Y si tenéis una seta nueva, pues aprovecháis y cambiadla si está muy gastada. En mi caso creo que aún se puede utilizar bien, me puede durar un añito más. Tampoco es que tenga un añito hormiguelo. Así que nada, le quitáis un poquito de la uña como he hecho yo, con la uñita así en seco, que yo creo que he mojado, se demorará más. Que bien hablo, de ese mojón acá. Bueno, eso. Que se desvanece. Así que nada, le quitáis un poquito de la uña con la uña y se acabó. ¿Qué más he hecho? Le he quitado el acetato rojo a la caja de forrajeo porque no lo voy a utilizar como cámara. Son poquitas hormiguelas ahora mismo. Y así tengo más facilidad para echarle comida. ¿Qué más? En el video anterior dije que iba a mostrar cositas nuevas y Mundo de Olmigas lo ha traído. Una de ellas que quería enseñaros. Así que pasaros por su canal, que está aquí abajo. Y lo miráis, veis aquí un vistacito. Que son los de los hormigueros de colores nuevos de An-House que tienen las cámaras de forma natural. No tan artificial como estas, que son todas iguales. Y aparte tienen lo que dije, como los hormigueros de An-House que eran para como seccionar las cámaras. Por si la colores es muy pequeñita, pues imaginaos que aquí está la seta, ¿no? Pues esto lo cortáis. Bueno, lo cortáis, no, esto viene con una especie de separador. Y solo se queda esta parte de aquí. Y cuando os interesa abrir esta parte de aquí, pues así. ¿Vale? Muy sencillito. Pues es una de las cosas que quería enseñaros. Y como os digo, lo vuelvo a dejar por aquí. Mundo hormiga. Lo ha subido, así que pasaros por allí. Que aparte tiene un 10% de descuento. Aprovechad. Y yo nada, voy a montar el hormiguerito. Os enseño las hormiguitas como están. Y nada, y se acaba el vídeo. Después de un mes. Igualito que antes, ¿verdad? Bueno, lo que estaba diciendo, como podéis ver. Me cuesta ya un poco limpiar lo que viene siendo la basurilla. Porque intentan escapar. Dentro de las fenogastes son las más tranquilas. Pero se ponen un poco nerviosos cuando le quito el algodón para introducir comida. O quitar alguna porquerilla como esa pelusa gris que hay ahí. Así que nos va a venir bien la mudanza de los hormigueros de las antiguas mesos. A ver si consigo encontrar a la reina. Seguramente está ahí, la tenéis. Debajo del algodón de mierda. Ahora no puedo cogerla. No quiere salir. Lo dicho, que no hay tantas como para llenar este cachito de tubo. Pero ya se hace un poco difícil. Se ponen muy nerviosas e intentan escapar. Y mejor que estén en el hormiguero. Que me va a ser más fácil darles de comer. Aparte la humedad está ya un poquito en las últimas. Ahí tenéis a la reina. Huyendo de la luz. Pobrecitas, venga, la voy a dejar ya. Vamos a dejarla con la mudanza. Y que ya poquito a poco se vayan traspasando el hormiguero. Son bonitas, eh. La verdad es fenómeno este. Y ya para finalizar, pues solo tendríamos que conectar el tubo al hormiguero. Con mi super palet. Esto lo tengo aquí para que no ruede. Aunque yo no creo que haga falta cuando lo conectemos. Así que lo voy a quitar ya. Y a ver si no se vuelve loca. Tengo miedo. Corre. No. Creía que se salía. Al final si voy a dejar la pinza porque yo creo que esta le hacía aquí un... ¿Cómo se dice? Una cuñita. Y nada. Ahora taparé esto bien. Con oscuridad para que se sienta incómoda. Y a esperar a que poquito a poco se vayan pasando. Ya os mostraré más adelante en otros vídeos cuando se hayan mudado. Repito. Pasaros por el canal de Mundo Hormigas. Que tiene los hormigueros nuevos. Les hagas un vistacito con su código de descuento. Que seguro que os va a venir muy bien. Si os ha gustado el vídeo dadle a like. Suscribirse si aún no lo estáis. Recordad darle a la campanita para recibir las notificaciones de mis vídeos. Y nada. Nos vemos en próximos vídeos. Adiós. 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 Adiós.